A mano armada fue asaltado por un sujeto, el Banco Santander, sucursal Plaza de la Libertad, en pleno centro histórico de Tampico. Fue en punto de las 9 de la mañana, cuando el hombre entró como cualquier cliente al banco, y ya estando adentro en ventanilla, realizó el atraco amenazando a las cajeras, personal y clientes con su arma de fuego. Hasta el momento se desconoce el monto de lo robado. Ya al interior del banco se encuentra la policía investigadora levantando las primeras declaraciones al personal que elabora en esta institución para poder iniciar con la investigación y dar con el ladrón. El banco dejó de prestar servicio a los clientes y solo hay acceso al área de cajeros automáticos. Informo Paranotigape, desde Tampico, Rufino, Aguilera.